...McDonald e intenta con ese punteo, si se puede llamar de esa manera. Otra vez la izquierda de Chacón, que habíamos dicho que es el arma que abre el camino, para después intentar combinar o cerrar con el cross de derecha. La combinación habitualmente es a la zona baja. La incógnita, decíamos, es Chacón, ¿sostendrá el rendimiento físico para seguir superando al campeón como en los últimos dos asaltos? Ojalá que sí. La televisión la tiene igual, pero le da los últimos dos a Chacón, o sea que viene en crecimiento. A boxear. La transmisión internacional que tiene tarjetas iguales, nosotros que lo tenemos dos puntos arriba a Javier Nicolás Chacón. Hay una diferencia de un asalto y no tiene que ver con el quinto y el sexto, por eso lo marcaba, debido a que Chacón ha hecho lo mejor de este combate. Superamos la mitad de la pelea, momento clave en el argentino para saber cómo está físicamente, si tiene resto, si mantiene el vértigo de las primeras vueltas. Recordemos Martín que lo decimos lo físico, no porque dudemos de Javier Chacón, sino porque se enteró hace pocos días de la pelea. Bueno, derecha boleada de Chacón, lo movió al inglés, lo movió al inglés. Grita el rincón argentino entre Johnny Barros y Pablo Chacón, levantando a Chispita, Chispita, Chispita. Chispita que se quema el inglés. Título del mundo en juego. Zurda al pecho de Chacón. Izquierda arriba de Chacón. Ascendente de derecha, izquierda en sharp. Marca claro los golpes el argentino. Tira menos el inglés. Metió una zurda, pero Chacón vuelve con la derecha boleada. Ahí está la acción, ¿no? Habiendo con la izquierda y el cross de derecha que esta vez no llegó. Creció el jab de McDonnell. Trata de imponer condiciones. 50 segundos claves tiene el match. Trabaja el argentino. Trata de encerrarlo. Contra rincón neutral lo va llevando al rojo ahora. Ahí donde está Johnny Barros. Ahí donde está Chacón. A falta de 22 segundos para el término del séptimo capítulo. O'Connor corre a ser ahí. Su hermano le pide al argentino que castigue abajo. Tal vez lo ve más impreciso en este séptimo asalto. 5 segundos le gritan a Chacón para que acelere. Ascendente de McDonnell. Ramparejo se cierra a rincones. Y la voz del comentarista, Germán Risco, que le pone números a la jornada. 10-9 para McDonnell porque fue un poquito más claro. Y debido a que Chacón, salvo los 30 segundos iniciales, después le costó castigarlo. Estuvo bastante errático con el cross derecho. 67 a 66 la pelea todavía para boxeo de primera en favor del argentino. Y se ve el rostro del campeón después de esa muy buena derecha del argentino. Que fue al principio del asalto cuando, ahí lo vemos, Chacón lo movía hacia un costado. Después no pudo con el jab de izquierda como marcaba Martín Perazo. Empezó a imponer la distancia y trabajó un poco más este hombre. El campeón de un mundo gallo AMB en su primera defensa. Pero al menos nosotros lo vemos a Chacón arriba. Y si continúa de esta manera, con buena chance. Veremos, recordemos que la televisión inglesa tenía la pelea empatada hasta hace un asalto. Digo, para jugar con los jurados. Octavo capítulo en marcha. En esta producción de torneos a cargo de Alejandro Monuera, el de Comodoro. Pero así arranca el capítulo ocho para Chacón, para McDonnell. Trabajá, trabajá, le grita Pablo Chacón desde el rincón a su hermano Javier. Y es cierto, debe trabajar, como lo hizo hasta el sexto. Es la posibilidad de su vida. Segunda chance mundialista. Reclama, se queja de un golpe bajo de McDonnell, Chacón. Sí, por segunda vez en el combate. O'Connor que anda a contramano de la pelea casi siempre. Del lento andar. Pero tiene la derecha arriba, O'Connor, en cualquier momento. El William Boone inglés. Al hígado le piden, al hígado. Es que recordá Martín que los primeros asaltos sacó buen rédito del gancho surdo. Y ahí se quejó otra vez de un golpe en la piel. Sí, está tirando al filo a la izquierda McDonnell. Mano larga. Con la corta queda abajo. Bajó izquierda cruzada McDonnell. El ritmo del argentino sigue parecido. Ha crecido un poco McDonnell. Por eso la pelea se ha emparejado ahí en el centro del ring. Sí, intercambian algún cross, algún golpe recto. Veremos quién se lleva el asalto en este último minuto. A chica el argentino. Sabe que tiene un minuto para dejar la mejor imagen, la mejor sensación. Creció en inglés metiendo un cross. Izquierdo. Se levanta por primera vez en la noche la parcialidad en Liverpool. Fría, por cierto. Tal vez porque, no digo por primera vez, pero consiguió distancia recién. McDonnell para castigar a Chacón. Siga trabajando sobre los golpes de él. Se escucha claro el rincón del argentino. 30 para el cierre. Boxeo de primera edición internacional. Bamboleó Chacón ante una cruzada derecha de McDonnell. Otra derecha de... El inglés. Vistea Chacón. Se la juega a los reflejos. Ojo que no puede salir bien. Se terminó el round. Le empezó a pesar la pelea al argentino. 10-9 para McDonnell. 76 iguales. Sin hacer demasiado, sin demostrar que es un campeón de los grandes, este inglés de 28 años, con el jab de izquierda y con algunas combinaciones. 1-2, el cross derecho, al rostro de Chacón, en los últimos 30-40 segundos del asalto, marcó una diferencia. Le piden que use el jab cuando Chacón se acerca y recordemos que en la esquina del argentino la solicitud tenía que ver con trabajar sobre el error del rival, pero por sobre todas las cosas no dejar de tirar. Ahí vemos el porcentaje. El porcentaje bastante parejo en favor un poco del inglés. 76 iguales para boxeo de primera, quedan 4 asaltos, Martín Peraza. Último tramo de combate. Por el Reino Unido pelea McDonnell. Pantalón blanco por la Argentina. Pelea Chacón, pantalón oscuro. Pelea, pelea parda, pelea pareja. Pero como dijimos Martín en el sexto round, en el quinto, ahora el séptimo y el octavo han inclinado un poco la balanza para el campeón. Algo se guardaba. Antes era para Chacón. Algo se guardaba. El campeón del mundo, McDonnell. Veremos la entereza, el corazón de campeón del argentino, si está o no. El de las heras quiere. Busca castigar abajo. Ojalá que llegue el sello de su hermano, el gancho al hígado. Ojalá que llegue la mística del boxeo mendocino. Derecha cruzada de McDonnell. Creció la puntería del inglés. Y también la potencia, porque la izquierda de Chacón fue más débil que la derecha del inglés. O'Connor apercibe esa mano a la nuca de Chacón. 1'28, 1'27. Van corriendo los segundos. Del noveno capítulo. Lo piensa todo mucho más Chacón. Ahí metió un buen uppercat izquierda, pero aislado. Ahí está. Le grita el rincón a Javier. Que ya se nota. Con resabios de cansancio. Con síntomas de... ...haber sentido el trajinar del combate. Llegando al round 10 lentamente. A falta de 35. Qué machacón abajo. Al pecho. Se mete en la corta. 25-24. De vuelta lo lleva el campeón contra las cuerdas. Lo saca con el hombro McDonnell. ¡Viva! 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 Y Chacón va. Y McDonnell que castiga el cuerpo. Mira demasiado a Conor. Al árbitro Chacón. Se ha ido demasiado en reclamos. Ha perdido concentración en las últimas vueltas. Otro rincón más. Otra tarjeta más. Y otro round más para el campeón McDonnell. Hicimos uno más. Porque es 10-9 en los últimos 3. 86-85. En favor del inglés. Y ahí llega con el cross de derecha. Antes había tratado de conectar la izquierda. También las combinaciones y el uppercut que había marcado del argentino en combate. De que fue su mejor mano. Pero conectó más McDonnell. Sí, que se siga moviendo. Que conecte con el stamp de izquierda. Y que claro, continúe de esta manera. Mal no le ha ido para nosotros en los últimos asaltos. Vamos a ver si Chacón tiene resto. Para los rounds de campeonato. Los 9 minutos de subida tiene Chacón por delante. Punto arriba tiene la televisación inglesa. El campeón del mundo. Tarjeta idéntica ahora a la de boxeo de primera. Fijate los últimos dos en favor del inglés. Esperemos. Cuando pasó esto para Chacón, cambió. Ahora tal vez favorezca al argentino. Una especie de cábala. Es hora, Javier. Es hora. Primera defensa para McDonnell. Hombro. Se retira. Se va Chacón. Se va Chacón. Presionado en el hombro. Qué rareza. Qué particularidad. No vimos síntomas de que le dolía antes. Ni tampoco en el rincón. Su hermano le pedía que trabaje más. El gancho zurdo al hígado. Que lo busque. Sorpresa, creo yo, en todo el estadio, ¿no? Incluido con el rincón, tal vez. Técnico, 10. Se va Javier. La derecha inmovilizada. La bronca, el enojo. No aguanto el dolor, yo no doy más. La insatisfacción. No doy más. No aguanto. Tal vez por eso el bajón de nivel después de sus dos mejores asaltos, ¿no? En el quinto y sexto. A ver si pescamos algo en el rincón del argentino que... Ante casi al reclamo. Fijate la cara de McDonald, ¿no? Que no entiende. Tampoco. O se sorprende. Y ahí está tu amigo Connor diciendo... Se acabó. Terminó con una sátira casi. Con Benny Hill del arbitraje inglés diciendo basta. Increíble, ¿eh? Quedaban tres capítulos por delante. Nueve minutos. Escuché por ahí, Martín. Fue un golpe. Bueno. Ya vendrán las declaraciones posteriores. Lo cierto es que hasta este hombre que acaba de, por primera vez, retener el título gallo percibió en la Asociación Mundial de Boxeo, se sorprendió porque todos pensaban, yo creo que el inglés también, que Chacón se volvía a quejar de algún golpe ilícito, supuesto, en el McDonald. El sin sabor está en que llevaba una discreta, correcta pelea el argentino. Primera defensa. Jamie McDonnell. Técnico 10. Chacón se retiró el argentino, se fue dolorido, hombro derecho. Escucharemos en la semana el descargo, el análisis médico. Pero lo concreto, deportivamente, es que la pelea estaba pareja. Es que Chacón si tenía un sprint final se la podía llevar. Y sin embargo, no tuvo cómo. Mucho más parejo que contra Anselmo Moreno en su primera oportunidad mundialista, el argentino. Lo teníamos un punto abajo, la televisión inglesa también, pero todavía restaban los últimos tres rounds. Tal vez la lesión en el hombro derecho hizo que Chacón no pudiese mantener lo muy bueno que había hecho en el quinto y sexto capítulo. Y en la primera parte del séptimo, agreguemos. Después este hombre hizo mejor las cosas y por eso estaba pero solo un punto arriba. Pequeña pausa y tenemos más boxeo de primera. Miren la cara de McDonnell cómo quedó. Bastante maltrecha, ya venimos.